Aquí estamos nuevamente, bienvenidos a Mamitas de Hoy, este programa que se emite los 7 días de la semana por Canal 2 Ciudad de Cablevisión y que está dedicado para ustedes, a los padres, a los futuros padres y por supuesto también a toda la familia. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos Mamitas de Hoy de esta semana con los títulos. La doctora Elena Casal se refiere a la restricción de crecimiento uterino, cuadro por el cual el bebé no crece lo suficiente dentro del útero. Desde Mamitas Futura Mamá, de corrientes entre duro y peatonal, Hilda Gastón nos muestra cómo es la colección Otoño-Invierno en moda prematernal. El grupo Ruedenla se presentó en el Colegio Hidra, te mostramos todos los detalles. La doctora Paula Briguglio se refiere a los problemas del desarrollo que puede presentar el niño desde el nacimiento. ¿Cuáles son las señales de alarma? Desde Lunita, de San Juan 1843, Mariana Iannone nos cuenta cómo es la colección Otoño-Invierno en ropa para los más chicos. La doctora Fernanda Belmonte se refiere a los casos en los que no se logra sostener la lactancia materna. El aspecto cultural en la acción de dar el pecho. En el primer bloque de Mamitas de hoy, desde el grupo de atención materno-perinatal Puerredón, la doctora Elena Casal se refiere a la restricción de crecimiento uterino, cuadro por el cual el bebé no crece lo suficiente dentro del útero. No todos los niños que están por debajo de las curvas habituales de crecimiento van a conformar un síndrome de restricción de crecimiento intrauterino. Porque el crecimiento de un feto, de un bebé, de una persona, tiene que ver con dos cosas. El crecimiento tiene que ver con la cara genética que aportan los padres y tiene que ver con el estado de salud de la madre y de la placenta. Si nosotros tenemos una pareja que es de estatura pequeña, el bebé probablemente va a ser parecido a sus padres. Y entonces, dos kilos seiscientos o dos kilos setecientos al nacimiento puede ser completamente normal en esa pareja. Ahora, si tenemos una pareja de padre basquetbolista y madre que mide un metro setenta y cinco, probablemente a las cuarenta semanas, esa pareja no esté destinada a tener un niño de dos kilos setecientos, sino un bebé más grande. Para hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, es importante que nosotros nos situemos en la curva de crecimiento de ese bebé. Clásicamente, hay curvas que son percentilos de crecimiento que están divididas en tres zonas. La zona del percentilo cincuenta, que es la línea que está en la mitad de las curvas, que es el percentilo estándar, que es donde se hallan la mayoría de los bebés. La zona del percentilo noventa, que es donde están los bebés más grandes, normales, para esa edad gestacional. Y la zona del percentilo diez, que es donde están los niños más pequeños pero normales para la edad gestacional. A medida que nosotros avanzamos en el control del embarazo, nosotros vamos a poder ubicar al bebé que estamos controlando dentro de esa curva. Lo importante es que el bebé mantenga dentro de estos rangos de normalidad su tamaño y que lo mantenga en el tiempo. Es probable que un bebé se mantenga en el percentilo cincuenta o veinticinco, en cualquiera de los percentilos normales y que lo mantenga durante todo el embarazo. Si lo mantenga durante todo el embarazo no hay ningún inconveniente y va a ser tal vez un bebé que esté con un peso normal, con doscientos gramos menos de el estándar. Eso no implica absolutamente ningún riesgo. Pero si el bebé venía creciendo en un percentilo cincuenta, por ejemplo, y en los siguientes controles baja al percentilo veinticinco y en el siguiente control baja al percentilo diez, bueno, ahí estamos con un bebé que está frenando su curva de crecimiento y tenemos que evaluarlo un poco más de cerca. ¿Qué cosas se evalúan además del peso que es un dato absolutamente importante y trascendente en la evolución de estos cuadros? Se evalúa el volumen de líquido amniótico que está presentando este bebé ecográficamente, se evalúa el grado de madurez que presenta la placenta, se evalúan la actividad del bebé dentro del útero con algo que nosotros llamamos escordemaning, es decir, qué actitud tiene el bebé y qué actividad presenta dentro del útero y obviamente los controles de salud de vitalidad fetal a través del monitoreo fetal y del ecodoctor. Presentó el segmento de control del embarazo en mamitas de hoy. Servicio de Obstetricia de la Clínica Poirredón, Jujuy 2176, turnos al 499-2445. Ahora en The Baby Store, doce cuotas sin interés de jueves a domingo con Visa, American Express, Cabal, Mastercard en productos nacionales. The Baby Store, San Luis 2081, Casi Bolívar. Ya conoces a tu bebé en 4D. Si estás entre las 24 y 30 semanas de tu embarazo, mamitas de hoy y el servicio de Obstetricia Poirredón te regalan una ecografía 4D. El sorteo se hace todos los meses. Mándanos un mensaje directo en el Facebook o Twitter de mamitas de hoy con tus datos, nombre completo, TNI, semanas de gestación y también email. Tenés que estar entre 20 y 28 semanas de gestación. Conocé a tu bebé en 4D con mamitas de hoy. ¿Querés vestir tu embarazo con onda? Entonces vení a Azteca. Todo lo que necesitas para vestir tu panza, ropa de diseño, tejidos artesanales, lencería maternal, representante exclusivo de Venga Madre y Básicos Mamá. Azteca sabe entenderte. De mamita a futura mamá de Corrientes entre el Uro y Peatonal, Hilda Gastón nos muestra cómo es la colección Otoño-Invierno en Moda Prematernal. Bueno, las novedades, como siempre, muchas, porque siempre tratamos de estar a la vanguardia de lo que es moda. Así que, bueno, incorporamos siempre lo último. Tenemos este lindo suéter, lindos buzos, mucho brillo. Este año hay mucho brillo en la parte de arriba. Y bueno, y el fuerte nuestro siempre es el pantalón, el pantalón de jean, el de gabardina. Hay muchos modelos, re cómodos para las pancitas. En fin, todo lo que es de futuro mamá siempre estamos con lo último y lo más moderno. Esta moda viene bastante ajustada, empezando por los pantalones, que realmente son como un pantalón de jean común, que se usa bien ajustado, bien chupín, pero con la pancita cómoda. También hay Oxford y otro tipo de modelo, pero lo que más gana es el chupín por el tema de que ahora viene el frío y entonces con botas queda más lindo, más elegante o más moderno, como quieran decirle. Y otra novedad es que también incorporamos un poquito de billutería, algún complemento de carteras, hinchalinas, en fin, cositas para tratar de adornar, digamos, el atuendo femenino. Y queremos que cuando venga la mamá se pueda ir vestida con todo. Y aparte de eso, también a pedido de todas las clientas de las embarazadas, estamos incorporando ropa común, ropa de talles grandes también. Porque, bueno, algunas gorditas no encuentran lugar donde vestirse. Y nosotros queremos traer moda de talles grandes, pero bien modernos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora para nuestro próximo enfoque. Va a ser eso. Moda también común para la persona que no está embarazada. Y talles grandes que es tan importante porque no es mucho lo que se encuentra. Y bueno, y nada, siempre esperando que nos visiten. Estamos siempre en la calle Corrientes, entre Luro y San Martín, en años que estamos en el mismo lugar. Tenemos abierto todos los días, menos los domingos. Y bueno, nada, esperando que nos visiten porque siempre tenemos alguna novedad. Generalmente nosotros todos los meses tratamos de traer cositas nuevas para poder incorporar con todo lo que es moda, ¿no? Tenemos una página, obviamente, con todos nuestros modelos. Tenemos Facebook, que siempre estamos publicando alguna novedad o alguna promoción. Así que hay que tratar de ubicarlo como Mamitas Futura Mamá. Y entonces ahí también van a encontrar algunas promociones y cositas nuevas. Y también tenemos otro lugar donde pueden encontrar en la zona de Güemes. Más o menos lo mismo que tenemos acá. Este es un local que se llama Aquí Ahora, que es de mi hija. Y bueno, estamos haciendo un intercambio, digamos, entre la moda de uno y otro, ¿no? Presentó el segmento de información sobre moda Futura Mamá. ¿Sabías que en Mamitas Futura Mamá encontrás toda la colección otoño-invierno para vestir tu pancita? Sí, no te la pierdas. Te esperamos en Mamitas Futura Mamá. Corrientes entre duro y peatonal. La Pile del Maternal. Un espacio para estimular el desarrollo aprendiendo en el agua. Exclusivamente para niños en edad maternal y de jardín de infantes. La Pile del Maternal. Entre ríos 2776. Mandaras Relax Urbano. Tiene para tu embarazo masaje prenatal. Un momento de comunicación con tu bebé y también con tu cuerpo, mente y espíritu. Mandaras Relax Urbano. Alberti 2471. Grávida. Ropa Futura Mamá. Viviendo junto a vos los mejores momentos de tu embarazo. Grávida. Ropa Futura Mamá. Moreno 2930. Llegó lo más nuevo en preparación integral para la maternidad. Anidar. Cursos de preparto para la pareja. Gimnasia para embarazadas. Masaje infantil. Lo nuevo en preparación integral para la maternidad. Bolívar y 14 de julio. El grupo Rueden Lá se presentó en el Colegio Hidra. Por eso te mostramos todos los detalles en este informe. La Compañía Prematura de la Plata presentó en Hidra el espectáculo Rueden Lá durante horario escolar. Además, brindó una función abierta a toda la comunidad, seguida de un divertido taller de clown destinado a estudiantes de carreras docentes. La Compañía Prematura de la Plata. Presentó el segmento de educación y recreación en Mamitas de Hoy. En el Colegio Hidra promovemos el desarrollo constante, con pasión y creatividad, sabiendo que cada alumno es un proyecto que avanza, porque la escuela es un lugar para ser. Colegio Hidra. Aprender y crear. No te pierdas estos catres y cunas en Espacio Bebé. Compralos por Ahora 12, Galicia Francés y Fabacard. Espacio Bebé. Jujuy 2097, esquina Bolívar. Algunas cosas son para toda la vida. El sueño del pibe. Más de 50 años de experiencia dedicados a la fabricación y venta de amoblamientos infantos juveniles y amoblamientos para adultos y el hogar. El sueño del pibe. Trayectoria y tradición en tu vida. En sus tres sucursales. Ahora en The Baby Store. 12 cuotas sin interés de jueves a domingo con Visa, American Express, Cabal, Mastercard en productos nacionales. The Baby Store. San Luis 2081, casi Bolívar. Continuamos con Mamitas de hoy. La doctora Paula Priguglio, que es pediatra, se refiere a los problemas del desarrollo que puede presentar el niño desde el nacimiento. ¿Cuáles son las señales de alarma? Yo soy pediatra con orientación hacia el área del desarrollo del niño y esto significa el área que permite al niño volverse un ser humano adulto e independiente a través del crecimiento a lo largo de sus años. Vamos a decir que la niñez es más de lo que uno piensa. Normalmente uno da mucha trascendencia en los primeros años, en especial en los primeros meses, pero hay como distintas etapas que uno las podría dividir en lo que es el momento de ser un lactante hasta los dos. En la primera infancia que coincide con la presencia del estar en el ambiente donde le toque actuar a ese chico. Por eso, digamos, ni los niños nacen siendo algo que se va a moldear una vez que salió de la panza la mamá, ni tampoco salen programados para poder ser totalmente efectivos en la vida. Padres en el estilo de crianza y van apareciendo, bueno, mirá, a mí me servía hacer esto. Y esto es importante, que la mamá y el papá se puedan sentir acompañados. Cuando va todo sobre ruedas y ese bebé es fácil de cuidar porque es un bebé que se duerme, que toma la teta o toma miberón, pero no tiene dificultades en la alimentación, cumple sus horas de sueño adecuadamente. La mamá puede calmar su llanto, puede organizarse en ir incorporando a medida que va pasando los meses otros aspectos de la vida cotidiana. Las cosas son fáciles, pero muchas veces las mamás aún de bebés muy chiquitos se enfrentan con algunas dificultades que son difíciles. Tal vez de interpretar para la mamá y tal vez de interpretar para los que tenemos que recibir muchas veces un relato. A veces la mamá habla de que le cuesta entender lo que le pasa a su bebé, de que le cuesta hacerlo dormir, de que le cuesta darle de comer. Y estas son cosas que tienen que tener relevancia cuando uno hace una entrevista en el control de salud del chiquito, porque nos van a ir dando algunos indicadores de que algo no está siendo tal vez como esperamos que sea. No te pierdas estos catres y cunas en Espacio Bebé. Compralos por Ahora 12, Galicia Francés y Fabacard. Espacio Bebé, Jujuy 2097, esquina Bolívar. Ahora en The Baby Store, 12 cuotas sin interés de jueves a domingo con Visa, American Express, Cabal, Mastercard en productos nacionales. The Baby Store, San Luis 2081, casi Bolívar. Desde Lunita de San Juan 1843, Mariana Iannone nos cuenta cómo es la colección Otoño-Invierno en ropa para los más chicos. Estamos arrancando con un poquito de color, como verán, con la marca esta que es tan linda, que ya trabajamos hace unos cuantos años, que se llama Armando Lío, que es muy colorida, que como siempre, nunca dejamos de trabajar lo clásico, lo tradicional que trabajamos nosotros. Pero bueno, un poco de color y sobre todo al invierno viene muy bien. También, como verán, vienen las camperas también en un tono lindo, que son rosado, fucsia, vienen chalecos. Bueno, las cosas clásicas también, que son las cosas de coffee, que son muy lindas. Pantalones escoceses, pantalones estampados, lindas remeras, calzas, remeras pintadas, lindos pijamas, como podrán observar. Tenemos una línea de pijamas muy lindos y muy coquetas para nenas, tanto para nenas como para varón. Hay vestiditos y sobre todo para los bebés y las nenas, que cuando una mamá lo quiere bautizar de chiquitita, contamos con vestiditos a partir de más o menos de los dos o tres meses en adelante. Tenemos para los más grandes, trabajamos como siempre hasta el talle 12. Tenemos jeans lindos, camisas escocesas, camisas con capucha, remeras lindas para los varones. Y para las nenas, bueno, hay camisolitas, hay suéter bordados, hay, como les decía, una línea en remeras. Hay mucha variedad. Calzas, que como siempre las calzas es un furor, porque es muy cómodo para los cumpleaños, para los peloteros. Así que, pero bueno, siempre el pantalón, viste un poquito más y tenemos variedad en pantalones también. Contamos con un ajuar muy grande para los recién nacidos, tanto sea como para varón, para nena y también en neutro, cuando hay alguien que no quiere saber el sexo o cuando hay siempre algún abuelo, tío, amigo, que quiere empezar a regalar algo cuando se entera que hay algún familiar o amigo que está embarazado. Siempre contamos con alguna línea para los bebés prematuros, como siempre, tenemos siempre alguna cosita ahí cuando algún parto se adelanta o alguna mamá que sabe que su bebé va a ser chiquitito. Para los más chiquitos contamos con una línea, sobre todo en zapatillas, este año trabajamos, tenemos algo de lo colegial, en azul, rojo y blanco, y algunas zapatillitas y yerminas para acompañar los vestiditos. Estamos trabajando, bueno, con tarjeta, tenemos algún pago sin interés, tenemos por efectivo, hacemos un descuento y estamos trabajando muy bien con el plan Ahora 12, por eso mismo a partir de los días jueves, viernes y sábado trabajamos horario corrido. El local está abierto los lunes, martes y miércoles de 9.30 a 13 y de 16 a 20.30 y del jueves a sábado de 9.30 a 20.30. Presentó el segmento de Moda Infantil en Mamitas de Hoy. Si buscabas ropa infantil y divertida, Lunita, para chicos bien cancheros. También ropita para prematuros. Lunita, ropa infantil y divertida. San Juan 1843. En Morena Muebles encontrás todos los modelos en amoblamiento infanto-juvenil. Diseños y fabricación estándar y a medida. No te pierdas estos catres y cunas en Espacio Bebé. Compralos con Ahora 12, Galicia Francés y Fabacard. Espacio Bebé, Jujuy 2097, esquina Bolívar. Aquí y ahora, estilo europeo en ropa, accesorios y complementos, damas y futuras mamás. Aquí y ahora, Alberti 1353, casi Güemes. Presenta el bloque de lactancia materna en Mamitas de Hoy. Aquí está tu música. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Everybody will steal my girl. Don't believe me just what. Siempre tus éxitos. Siempre. Siempre. La 97. Información sobre lactancia materna. Y ya en el último bloque de Mamitas de Hoy, con el segmento lactancia materna, la doctora Fernanda Belmonte se refiere a los casos en los que no se logra sostener la lactancia materna y nos habla también del aspecto cultural de dar el pecho. Y tampoco pongamos a la lactancia como un trofeo para asegurar la buena maternidad porque muchas veces me han escuchado a mí decir lo mismo. Hay muchas madres que amamantan y tienen serios problemas vinculares con sus bebés. Y muchas mujeres que sin amamantar logran el vínculo que hubieran logrado amamantando a sus bebés. Sin embargo, los médicos sabemos que hay una parte biológica que la madre que no amamanta no lo va a presentar, como son los cambios hormonales, la oxitocina, la prolactina en el cerebro, el contacto a la temperatura corporal si ella no lo hace, emulando a la lactancia materna. En fin, y los beneficios de la leche humana que es viva, que es humana, que es cambiante, que tiene factores antitumorales, oligoelementos necesarios para el desarrollo del cerebro. Nosotros los médicos que asistimos a las mujeres que no pueden amamantar, realmente queremos que no se sientan culpables. Y acá, poniendo un paréntesis a lo que venimos hablando, permítanme que hay una linda clasificación que tampoco nunca había yo tocado en el programa. Una es la lactancia ilimitada, esa es la del contacto irrestricto. Aquella mujer que elige amamantar sin horarios, poniendo a su bebé en el pecho, en contacto con ella, aún muchas veces estando contra los propios mandatos culturales. Y luego tenemos, en otro punto, la lactancia materna simbólica. La lactancia materna simbólica es aquella lactancia que amamanta en una forma más atada a los mandatos culturales, que tienen que ver con alimentar en forma metódica, restringiendo horarios, restringiendo contactos, donde algún biberón puede ser permitido y donde las lactancias son francamente más cortas. Y hago este paréntesis porque, como sujetos de cultura y en la cultura en la que habitamos, es bastante más frecuente de ver esta lactancia materna simbólica, en mayor o menor medida, que nos van a llevar a las estadísticas que actualmente tenemos, que si bien la norma es que todos los bebés de seis meses deberían recibir lactancia materna, y son muy contados los casos que por enfermedad de la madre o del niño van a contraindicar la lactancia materna, sin embargo, solo un 30% de los bebés logran una lactancia materna exclusiva en el país y en promedio, estos son los últimos datos al 2007, que se proyectan hasta la actualidad, en promedio y en el país, hay provincias que están mejor situadas. Solo un 30%, podemos manejar un rango entre un 30 a un 40, pero no más allá de ahí, de lactancia materna exclusiva, es decir, que la norma no es la lactancia materna exclusiva, la norma es esta lactancia materna simbólica, donde el biberón está como parte de la crianza de nuestros bebés. Y los médicos no queremos culpabilizar a esas mujeres y que se sientan así por no amamantar. Estoy convencida que los médicos que trabajamos, protegiendo la lactancia materna, que forma parte de la mirada de todo ser humano, porque la glándula mamaria y a la mama, la tenemos como punto central en la mente y en el pensamiento humano, como dijimos al principio cuando empezamos a hablar de este tema. Llegamos al final de Mamitas de Hoy. Si quieren contactarse con la producción, recuerden escribirnos a info.mamitasdehoy.com.ar Para volver a ver los programas, lo pueden hacer ingresando en la página, que es www.mamitasdehoy.com.ar Y si quieren también contactarse, recuerden que estamos en contacto permanente a través de facebook.com.mamitasdehoy. Gracias a las chicas de Azteca que hoy me vistieron con parte de la colección Otoño-Invierno, que la encuentran ahí en los locales de Azteca. Y también a Ivana de Max Estilistas, que esta semana me peinó. Nos encontramos en la próxima emisión. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.